Diccionario. Arroba diccionario. Emitir, es un verbo que significa el acto de producir, lanzar o transmitir algo hacia el exterior. Puede referirse a la liberación de gases, radiación o calor al ambiente, como ocurre con las emisiones de un motor o una fábrica. También se utiliza en el ámbito de las comunicaciones, donde significa transmitir señales de radio o televisión. Además, emitir, puede emplearse en contextos financieros, indicando la puesta en circulación de dinero, bonos o valores. En un sentido más amplio, implica la difusión o divulgación de algo desde una fuente hacia un receptor o el público.